¡Tobre, guapa! ¡Adiós, Teo! ¡Échale arte, que tome! ¡Maravía, cántate! Ya verá. ¡Venga, muchacho! Un poquito, una cosa que no es nada, pero mucha la quisiera, que tire pa' donde quiera, que Dios no se la va. ¡No me tires, indire, no me tires, indire, que la cosa está tan clara como el sol! ¡Ay, olé, ay, olé, ay, olé! Si es muy majareta, no está más que yo. ¡No me tires, indire, no me tires, indire, porque estoy yo, mujer, ni cada vez de ti! ¡Ay, olé, ay, olé, ay, olé! ¡Que tiene la cara como un arcaucín, que te corten las venas del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies! ¡No me tires, indire, que tu cuento se acabó, colorín, colorín, colorado! ¡Ay, olé, ay, 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 olé, ay! Hay que te corten las venas del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies. ¡No me tires, indire, que tu cuento se acaba, colorín, colorín, colorado! eso no es una mujer es una convulsión es francamente simpático abuelo